Estamos llegando, estamos llegando, no sabemos exactamente cuándo tendremos la confirmación con los datos a los que vamos accediendo, pero sí que estamos llegando ya al pico de esta curva que tanto nos preocupa. Hola a todos, aquí Pedro Piqueras de Informativos TV5 y parece ser que Fernando Simón va a dar otra comparecencia, otra más. Hola, buenas tardes a todos, por fin, por fin, tenemos buenas noticias y es que según nuestros expertos, el pico está a punto de llegar. No va a ser hoy, no va a ser hoy, pero dicen que va a ser mañana. Hoy no, mañana. Gracias por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de nada. Juntos vamos a conseguirlo.